Así es, estos vatos, órale, baila, baila, hace un millón Yo, que te haga yo, que te digo Yo Báil, 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 báil Báil, báil, báil Báil, báil, báil Báil, báil Báil, báil Báil, báil Báil, báil, báil Báil, báil Báil Pero báil, báil Pero báil, báil Mamá, le da fotos ¡No! ¡Sí! Está grabando, güey. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero báilale, báilale! ¡Báilale! ¡Báilale, Tomo! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Báilale, Tomo! ¡Báilale, Tomo! ¡Tienes la mochila, Tomo! ¡Tienes la mochila, Tomo! ¡Tienes la mochila, hermano! ¡Lomo! ¡Que si me quito la mochila ahorita! ¡Báilale, compadrino, Dondi! ¡Báilale! ¡Báilale, papá! ¡Astenlo, Ángel! ¡Báilale, ángel, ángel! ¡A ti no te vas a decir qué hace! ¡Béilale! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡A ver, no! ¡Báilale! ¡No te pegan! ¡A ver! ¡A ver, no te pegan! ¡Surví! ¡A ver! ¡Inésitalo, Báilale! ¡Esperví! ¡Báilale, dale! ¡Cállalo, Jove! ¡Báilale! ¡A ver, calón! ¡Qué, no! ¡Cállalo! ¡Cállale! ¿Canta? ¿Está un big box? ¿Aquí vinieron volando? ¡Ah, qué raro! ¡Cuidá que te va a quedar el brazo! ¡¿Qué venía volando?! Escuchó la risa de él Tu voz esta y el olor de la sangre ¡Sí, tu olor de la sangre! ¡Le creer marihuana! ¡Mira, mira! ¡En serio, en serio! ¡Ahhh! ¡En serio! ¡Ah, sí! Dale, dale, dale ¡Es el primer con magenta! ¡Barrisa! ¡Lo no ven, mayela! ¡Plata, braya! Eh, eh, dile ¡No lo ven, mayela! ¡La verdad, que no ven, mayela! No hay ruina ¡Ay, a la mañana! ¡Con la boca! Mírate la boca esta en esta Con mucha ganas No hay gente ¡Te diga más la boca! ¡Mmmm! ¡Ahhh! ¡Ay, idiota! ¿Ponte? ¿Ponte? ¡U! ¡Báil a la boca! ¡Suscríbete al canal!